Pero ahora les voy a dejar con la entrevista que le hiciera Pedro Ruiz a Jeanilda Vázquez, quien aspira a la Secretaría del PRD. Adelante. Buenas noches licenciado y bienvenida a Revista 2000 y a Puerto Rico. Bueno, muchas gracias Pedro por la invitación que me haces a este interesante programa, Revista 2000, que se transmite por el Canal 26 y también se ve en nuestro país. Y en los medios de internet, por YouTube también se ve. Que pueden los televidentes poder llegar a este paso. Mira, la verdad es que la apreciación que hace de que nosotros no fuimos un buen gobierno, por supuesto que nos la comparto, especialmente en los primeros años de gestión del pasado gobierno. Lo dice la gente. Creo que ha sido una campaña comunicacional tendente a crear la percepción de que nosotros hicimos una mala gestión. La verdad es que la crisis financiera y bancaria, que fue producto del colapso del sistema financiero a nivel privado, porque fueron los bancos privados que colapsaron, y la intervención del Estado a favor de los depositantes, lo que produjo la percepción de que habíamos hecho una mala gestión, lo que nos dice el mundo hoy día, no solamente Estados Unidos, sino el mundo completo, Europa, Japón, es que hicimos lo correcto. Es que el PRD tomó una buena resolución, hizo lo correcto cuando dispuso que los depositantes fueran rescatados. El rescate de los depositantes fue una acción inteligente, evitó el colapso financiero y evitó una crisis de consecuencias mayores. Y si partimos de esa premisa, entonces... Y eso, y eso, es importante que la gente lo sepa. Por supuesto, nosotros, que el resultado electoral así lo determina, tenemos que ser serios con la oposición que hacemos. Hablándole de usted del resultado electoral, el 41% que se acuerda en estas elecciones, desde su punto de vista, ¿cómo se lo ve? Bueno, creo que es un gran reto, un gran desafío, pero también tiene una gran lectura a favor o en contra del presidente Fernández. Porque el presidente Fernández tiene que saber, y quiero en esto ser muy categórico, si un 41% de los concurrentes votaron en contra de él, y un 30% del padrón electoral se abstuvo, quiere decir que son más los que no creen en su propuesta que los que votaron por su propuesta. Y la otra parte que votó por él fue precisamente, digamos de alguna manera, sugestionada por el uso y abuso de la campaña mediática y por el uso y abuso de los recursos del Estado. ¿Y por qué el PNB usa esa campaña? ¿Por qué? Esa campaña mediática. ¿Por qué el PNB usa una campaña unida, la del PNB? En donde en un momento yo hice una crítica aquí en Puerto Rico, que en República Dominicana había muy poca publicidad del candidato del PRD a nivel de toda la isla, en términos de vallas y ese tipo de cosas. ¿Tú sabes de cuánto es el déficit del primer trimestre, el primer semestre del año? 25 mil millones. 25 mil millones. Perdón, perdón. 25 mil millones le costó al país la reelección. Ahí lo tenemos, lo estamos pagando hoy. Te repito mi pregunta. 25 mil. ¿Qué pasó? Que no teníamos los recursos, cariño, que tenía el gobierno. Por cada anuncio de nosotros el gobierno tenía 20. No uno, ni tres, ni lo multiplicó 20. Por cada publicidad política del PRD el gobierno tenía 20. 25 mil millones le costó la reelección al país. Le pregunto, licenciada. Lo dice el Banco Central, no lo dijo yo. Cuando estaba Hipólito Mejía como presidente, ¿qué pasó entonces que Hipólito usó los recursos del gobierno? Bueno, es un asunto de ética. Los recursos del gobierno no pueden ser utilizados para uso de una campaña política. Es asunto de visión. El PRD tiene una visión socialdemócrata más de la gente. Respeta al pueblo dominicano. Claro que Hipólito pudo haber hecho muchas de las cosas que hizo Leónel Fernández. Pudo haber utilizado la tarjeta de solidaridad como clientelismo político y no lo hizo como lo hizo Leónel Fernández. Pudo utilizar las cajas de Navidad. Más de 800 mil, 800 millones de pesos solamente las cajas de solidaridad. Y la utilizó políticamente porque solo se los dio al que votó por él. Licenciada, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias porque el que me dialogó con usted le dejó mucha suerte en sus aspiraciones. Estando en un partido, cuando yo soy dominicano, fue un partido un poquito difícil. Pero yo creo que sí. No es difícil. Si lo intenta... Es un partido muy fácil. Y en donde las mujeres tenemos muchas oportunidades. Tenemos la... El único partido que ha tenido una vicepresidenta es el PRD. El único partido que ha tenido una presidenta del partido es el PRD. Y el único partido que tendrá una secretaria general es el PRD. Porque vamos a hacer... Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, 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 si me ven. Voy camino de Belén. Hola, les habla Pedro Rafael. Cada acción genera una fuerza de energía que regresa a nosotros de la misma manera. Lo que sembramos es lo que cosechamos. Y por eso, en estas navidades, ni un solo tiro al aire. PRMIT CW, Revista 2000 Internacional. Tu programa edificante. Que nada te limite. Ven y visita La Lechonera La Reliquia, en Guabate, con amplio salón comedor, para el disfrute de deliciosos platos criollo. Lechonera La Reliquia, somos los primeros en Guabate, con nuestra especialidad en arroz con gandules, pasteles, morcilla y nuestro inigualable lechón asado. Lechonera La Reliquia, atendida por sus propios dueños y en el mismo corazón de Guabate, con música en vivo los fines de semana y nuestra variedad de comida criolla. Abierto los 7 días de la semana, Lechonera La Reliquia. Si la pizza que buscas es de primera, arranca para Jerez Super Pizza. Nuestro menú incluye calzone, palistroque, lasaña, alitas y las mejores pizzas del universo. Tenemos delivery y hacemos nuestra propia masa, porque en servicio, garantía y calidad, Jerez Super Pizza se distingue. Ven y disfrutas o llamas y te la entregamos en tu puerta. Jerez Super Pizza, en Villa Palmeras y Villa Carolina. Jerez Super Pizza, en Villa 있으 Pixar Toедицу, en Villa Halter, en Mana la wayар .